Te digo, te repito todo, todo, te lo explico y sigo sin saber que falla hoy en mí Por mucho que lo intento y solo fallo y veo ganar a otros tantos que de ti ya me olvidé Lo intento, lo reintento y ocho son muchos fracasos, todos tienen un mismo error común Yo soy el error, yo solo tengo la culpa de todo, no puedo gustarme a mí ¿Por qué? Soy débil, lo descubrí ¿Por qué? Sin ti no aprenderé Te digo, te repito todo, todo, te lo explico y sigo sin saber que falla hoy en mí Te explico y sigo arañando a otras que tal vez Pudieran ser mi todo, mi fortuna, sin plata ni oro, todo lo que yo siempre soñé Lo pido cada año, solo quiero ser mi tú, tú, todo aquello que anhelaste conseguir Yo soy el error, yo solo tengo la culpa de todo, no puedo gustarte a ti Porque soy débil, lo descubrí Porque soy débil, lo descubrí Porque sin ti no aprenderé ¡Oh, oh, oh! Y sé que siente que la fuerza estará ahí Y sé que siente que aún siente la acuerdas desde ayer Y sé que siente la acuerdas desde ayer Y sé que siente la acuerdas desde ayer Y sé que siente la acuerdas desde ayer Cinco minutos han bastado a los terroristas para teñir de sangre la mañana de Madrid